Los dueños han entregado su corazón Combinando tecnología y dominio del escenario Los hermanos extravas se adueñarán de tu corazón Te presentamos a la información Los dueños de los hermanos extravas Martín, ahora, armando hijos en mis estradas Robarán tu atención y marcarán tus sensores Los dueños Diseñando la música para ti La calidad y confundiré el momento que dejará huella en tu corazón Los dueños hermanos extravas Bienvenidos Sistencia de la vida Sistencia de la vida Aquí el gran brственный L da vida ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!